Hola, mi nombre es Isidero Rijola, soy actriz, amante de la naturaleza, entendiendo que los ciclos de naturaleza están en cada uno de nosotros también, así que honrándolo al máximo, yo cuido mi huella de carbono. Oye, la Carola Escobar me invitó a un desafío que se llama Desafía tu huella y me invitó a hacer almácigos y un mini huerto en casa. Voy a ver cómo podemos solucionar y tengo unas piñas ahí que quisiera transplantar, así que voy a ver si es que ocupo esta misma técnica. ¿De dónde son estas piñas en miel? ¿Rapa? ¡Nui! Ah, son las cabezas de las piñas, de unas piñas de Rapa Nui que me interesa trasplantar y poder salvar, pero yo no soy tan hábil para poder preparar el suelo y es por eso que me contacté con Daniela de eljardinista en Instagram para que me pueda ayudar y dar algún tip de consejo. Hola, soy Daniela Maldonado, paisajista. Hace nueve años creé el Bazar del Jardinista, es una tienda que abastece todo lo que necesitas para poder jardinear y lo más importante es que nuestros productos son amigables con el medio ambiente y nuestros envases son retornables. ¿Y si cómo estás? Para tener tu huertita sana, sustentable y orgánica necesitas tener un suelo vivo, para eso necesitas las 3 M del suelo, materia orgánica, minerales y microorganismos. Para eso tengo este biofertilizante que te ayudará a aportar eso a tu suelo. Te lo voy a enviar ahora, suerte con el desafío. Eso, vamos a buscar las cosas que nos mandó la Dani que encima nos mandó una plantita de menta y ahora vamos a seguir el paso a paso y todo su recomendación. Veamos lo que trae, una recadera, nuestra planta, el macetero para transplantarla y la arenita. Y esta tierra de huertos y maceteros, el componente mágico que es un tónico verde, la jeringa para poder diluirlo y acá está el jardinista. Vamos a seguir los consejos de la Dani y dijo que lo más importante para poder traspasar de una planta a otro macetero es el suelo, que dijo que teníamos que aplicarle un poquitito del sustrato. Entonces primero tomamos el macetero y colocamos una capa delgada de tierra, en este caso de sustrato. Luego retiramos el macetero donde está la planta y acomodamos la planta lo más centrada posible y calculando que la base donde empiezan los tallos y las hojas queden como a dos deditos más abajo del borde del macetero. Luego colocamos el resto del sustrato y vamos apretando con nuestras manitos para que no quede aire entre medio y volvemos a aplicar más sustrato y vamos apretando. Ya cuando tenemos nuestra planta lista, regamos con este tónico verde. Hola, traímos agua, voy a buscar agua para que mi mamá la tome. ¡Wow! Muchas gracias mi amor, te vas a dar un beso. Dijo que le echáramos 1,5. Ah, un litro de agua, echa cero tú. ¡Eso! ¡Tin, tin, 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 tin! Bueno, acá con la miel ya hicimos nuestros tramplantes de la menta. Aceptamos el desafío de esta tu huella. Ahora, ¿cuál es tu huella? Puedes hacerlo, acá está nuestra piña y todos los materiales que nos envió la Dani de El Jardinista. Muchas gracias y espero sus desafíos. ¿Se come esto? ¿Sí? ¿Puedo comiéndola? Sí. Qué rica. Y sí, bueno, acá está atrás mío mi huerto para la temporada otoño-invierno ya plantado, con lechugas, misunas, mostazas, perejil, cilantro, algunos ají que me quedan del verano. Y nada, un buen sustrato el que yo recomiendo, el que no lo puede comprar, que mezcle harta tierra de hoja con compost y bueno, y ahí todo solucionado para las plantitas. Hola, soy María José y les voy a mostrar mi jardín urbano. Estas plantitas las tengo ya hace más o menos tres años. Es una mezcla de distintas variedades de plantas, estas son muy suculentas. Y para mantener la tierra acá igual hay que tener constantemente, hay que estarle proporcionando ciertos nutrientes como nitrógeno, xenofósforo o potasio. Y eso lo hago mezclando humus con tierra de hojas, también agregándole urea directamente a la tierra. Así que estas son mis huellas. ¡Gracias!